¡Comenzamos! 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 Bueno, el día de hoy tenemos un súper programa, pero ya saben cómo soy, antes de que empecemos con nuestro tema y que les platique yo de qué se va a tratar, pues ya saben, a compartir rápidamente porque el día de hoy vamos a tratar algo que es básico en nuestras vidas y que nos va a ayudar muchísimo. Así que rápidamente yo, mientras comparto, les digo nuestras redes sociales para que también lo hagan al mismo tiempo que yo, que es arroba Luz Arcana MX, arroba Linaje Mágico, arroba Rotter Adler 8 y por supuesto arroba OM Radio MX. Y nos pueden estar también viendo, ya saben, en YouTube, en Apple Podcast, ay por primera vez lo dije bien, en este, ay ahora sí me olvido el otro, en Spotify y me parece que ya. Y tenemos también nuestra página web que es www.lusarcana.mx y ahora sí, comparten rápidamente, yo rápidamente también comparto, le voy a poner aquí el título, se van a su WhatsApp, ya saben, publican, spamean, llenan a todos, a todos, a todos con su felicidad de Luz Arcana y ahora sí ya les voy a contar de qué se trata este tema. También es importante decir que cuando ustedes comparten, además de que expanden el mensaje, porque hacemos un, este, cómo se podría decir, pues buscamos traerles como buena información y todo, además de que, de que llega a más personas y de que se comparte el Dharma, vamos a decirlo, pues también nos ayudan a nosotros, o sea, está, está padre que nos echa, o sea, entre ambas partes haya como un intercambio y la manera en que nos pueden ayudar más es compartiendo. Sí, y aparte, este, o sea, como siempre digo, siempre les digo, pero a veces no me creen, uno nunca sabe en qué momento ese mensajito le va a abrir el panorama a alguien. A mí me ha pasado muchas veces que de repente estoy como, ay, esto, necesito esto y no sé cómo resolverlo y de repente alguien me manda una cadena, alguien me manda un link, alguien me manda, este, pues incluso hasta un meme que tiene que ver con lo que yo estoy queriendo resolver o con lo que yo me quiero en contentar o etc. Y entonces lo siento como mensaje divino porque digo, tarán, ahí está, ¿no? Lo que querías y ya se te solucionó. Y eso es lo que queremos también, seguramente a alguien que ustedes no tienen ni la menor idea, piensan que ya ni les habla, que está, este, en su rollo, que, pues para qué lo van a molestar. Y si ustedes le mandan el link y le cae y lo necesita, de verdad que se los va a agradecer esa persona. Y entonces, bueno, el día de hoy el tema justo que tiene que ver con esto también un poco del agradecimiento, pero es hacia nosotros mismos, es el desarrollo del amor propio. Este tema ya lo hemos abordado anteriormente, pero desde otras perspectivas y el día de hoy vamos a tocar como otro, otro, otro tantito más del tema porque nunca se agota. Es un tema básico porque nos permite desarrollarnos, nos permite, así como la limpieza general del cuerpo, la corporal, la, el autoestima, el desarrollo del amor propio y de varios conceptos que vamos a ir hablando. Bueno, incluso si da tiempo vamos a ir tocando. Son básicos para una higiene mental y obviamente para, pues nuestra higiene, vamos a decirlo así, integral, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos una higiene mental para estar sanos mentalmente o necesitamos higiene física para no enfermarnos con patógenos. Necesitamos una higiene también emocional, liberarnos de, pues las emociones que de repente ahí se incrustan y nos pone mal y estamos reciclándonos y solamente vivimos en la depresión o en la tristeza o en el estado emocional que tú quieras. Entonces, esos tres necesitan, esos tres campos necesitan higiene. ¿Y cómo? Pues hay que estarla limpiando. ¿Y cómo se limpia? Bueno, pues ya hemos hecho programas de algunos de esos y el día de hoy vamos a tocar el amor propio. Porque el amor propio es una especie de, vamos a decirlo así, mantenimiento para nuestra mente que vamos a estar requiriendo no solamente en el momento en el que tú te sientes mal, sino en cada etapa de nuestra vida. Cada etapa de nuestra vida se nos presentan retos, cada etapa de nuestra vida son diferentes formas de pensar por lo que vamos aprendiendo y esto requiere siempre de estar, vamos a decirlo así, como reforzando, ¿no? Incluso hay personas que por el tipo de vida que vivieron, la infancia o la adolescencia o incluso la adultez, si ya estás adulto mayor, ¿no? Esas etapas fueron caóticas, fueron perturbadoras y entonces, pues tu amor propio nunca lo desarrollaste, nunca lo ejercitaste, nunca lo quisiste, o más bien nunca pudiste tal vez ponerle atención a eso y pues vivas en el aquí y el ahora mal, ¿no? Entonces, el amor propio nos sirve para darnos cuenta de nuestra valía, ¿no? Y pues justo también nos pone una dimensión de, bueno, el hablar de este tema y el hacer introspección nos da una dimensión de qué tanto nos valoramos, qué tanto nos cuidamos y qué tanto también podemos poner límites a lo que es bueno para nosotros o incluso malo para nosotros, ¿no? Y bueno, esto se va a desarrollar de acuerdo a también la voluntad y vamos a ir viendo poco a poco durante este programa puntos que nos van a ir acercando a darnos cuenta de en dónde está nuestro amor propio y también nuestra voluntad de querer cambiar o de querer mejorar y hacia dónde queremos ir, cómo nos queremos transformar, ¿no? Así es, y muy importante entender que, pues en todo esto del amor propio, obviamente es un, vamos a decirle, es un proceso, como bien ya lo dijiste, como es ese momento de mantenimiento que nos tenemos en nosotros mismos, pero es también un estado mental, ¿no? El hecho de que te tengas amor propio implica que puedas tomar ciertas decisiones, puedas tomar ciertas actitudes ante la vida que te van a permitir trabajarlas y estar en un estado mucho más consciente. Ojo, lo que no es el amor propio es estar todo el tiempo placenteramente o así, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con sentirnos bien, tiene que ver con algo más allá de eso. Entonces, bueno, vamos a recorrer siete puntos súper importantes para trabajar el amor propio y algo que también es importante y que no te pierdas, quédate porque el número seis, bueno, ahorita que llegamos al número seis, creo que Vale nos lo va a contar, el número seis es quizás el más importante, no se vayan porque el seis está buenísimo y es algo que tenemos que trabajar. Entonces, punto número uno, hay que permanecer conscientes, hay que permanecer atentos a, digamos, a la vida, a lo que nos acontece, a lo que somos. Las personas que tienen un amor propio tienden a saber exactamente qué están pensando, qué están deseando, qué es lo que sienten, qué necesitan y justamente ponen en práctica aquello que necesitan, qué sienten, qué piensan, qué quieren decir en función de sí mismos y no en función de los demás, eso es importantísimo. Muchas veces por querernos sentir aceptados o por querer pertenecer a un círculo o querer pertenecer incluso a una familia, ¿sí? No decimos lo que queremos decir, no comunicamos lo que queremos comunicar o nos callamos algunas cosas. Tampoco se trata de que vayas y explotes con tu círculo de amigos o explotes con la familia, no se trata de eso. Se trata de que entiendas qué es lo que estás sintiendo, cuál es la emoción que estás viviendo y puedas externarla y comunicarla adecuadamente sin la necesidad de estarte relegando o poniéndote de lado por poner primero a los otros, por priorizar a otras personas. Entonces, se trata de que te cuides y de que no dejes pasar aquello que te molesta, que no te relegues, que no evites sentir lo que sientes y que no evites comunicar o compartir lo que quieres compartir. Y eso incluye tanto lo negativo, así como cuando estás enojado con alguien y no le dices porque no quieres que se enoje, como lo positivo, cuando estás enamorado o cuando amas a alguien y no lo dices o no lo has dicho lo suficiente porque piensas que vas a ser juzgado. Entonces, esas dos cosas son los dos polos, no nada más es una cuestión de cuando te hace falta externar algo que te molesta, sino también cuando algo lejos de molestarte te hace sentir muy bien y no lo compartes por pena, por vergüenza, porque te estás juzgando a ti mismo o a ti misma. Entonces, ese punto es estar consciente y atento de tus necesidades, deseos y todo esto. Y yo le puedo agregar algo, mira, algo que también sucede actualmente y que la gente confunde con amor propio y con establecer, pues esto de estar atento y consciente ante, pues tú, o sea, bueno, lo que tú quieres expresar y todo eso es la exageración, porque ya ahorita, pues todo mundo se siente, ¿cómo se dice? Luchón y empoderado y se pelea con la gente a gritos y hace, o sea, porque nadie le va a decir qué hacer, porque nadie es mejor que esa persona, no, 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 o sea, no confundamos el que yo voy a expresar tanto lo que me gusta como lo que no me gusta con el imponer o con el lastimar, con el humillar, con el, este, pues, vamos a decirlo así, dañar a las personas, ¿no? Porque ahora en las redes sociales y en persona, las personas que se sienten que tienen su valía, que eso está sobre, o sea, es que se le ha sobrevaluado, pues tienden a expresarse lastimando y, pues, incluso peleando, ¿no? siendo agresivos y eso no es nada, 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 nada amor propio, ¿eh? O sea, una persona agresiva no tiene amor propio. Así es, la agresividad, obviamente, es una capa o un escudo para una persona que, pues, está sumamente vulnerable o ha sido vulnerada o lastimado, pues, y eso implica que, pues, falta, falta valía, falta amor propio. Y, bueno, otro de los, de los pasos, digamos, a seguir para que tú puedas darte cuenta de si estás en amor propio o si, o si estás muy lejos del amor propio es actuar en función de tus necesidades y no de tus deseos. Y esto es algo que, pues, a veces nos cuesta trabajo identificar, pero que sí es importante siempre que nosotros queremos algo o queremos cumplir los deseos de alguien, darte cuenta que si, que, si tú estás ayudándolo para cubrir una necesidad, para apoyar en una necesidad o bien para un deseo que al final, pues, solo viene del ego y que no va a ayudar. Normalmente los deseos son poco saludables porque pueden ser incluso hasta irracionales o bien solamente mantienen, vamos a decirlo así, como las ideas erróneas de lo que, pues, tú como persona necesitas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que un niño, ¿no? Un niño quiere un juguete y entonces está en su deseo de, pues, tener todos los juguetes que ve en la tele a que tú le enseñes a cubrir la necesidad, ¿no?, de diversión. ¿Cómo? Pues, acompañándolo a leer, acompañándolo a jugar, ¿no? O sea, nos vamos desde ese ejemplo tan pequeño hasta ejemplos más grandes. No es lo mismo que tú estés con tu pareja porque, pues, sabes que sin ti no es nada, ¿no? A que tú le ayudes a desarrollarse a tu pareja tal vez en lo emocional, tal vez en lo laboral, o sea, en lo que esa persona le permita ser independiente y que tú con esa persona convivas a que tu deseo de ayudar más bien es tu deseo de someter o de tener cerca o de controlar y que esa persona, pues, también su deseo sea el que alguien la pueda controlar a que le des las herramientas para que pueda ser una persona individual, ¿no?, con una pareja que es diferente. Entonces, es importante identificar esto, ¿no? Si yo estoy como tratando de, vamos a decirlo así, hacer que las personas tengan lo que quieren, yo también estoy sufriendo porque no estoy haciendo lo que es mejor para ellas y puedo incluso transgredir no solamente mi persona para lograr que esas personas obtengan lo que quieren. Entonces, ahí la necesidad es diferente al deseo. Así es. Otra cosa y otro punto súper importante es practicar un buen cuidado personal. Y esto es curioso, ¿no?, porque la verdad es que hay personas a las que esto les cuesta mucho trabajo y ahorita, o sea, no en general, o sea, tampoco se trata de que andes en el glamour, ¿no?, pero sí un buen cuidado personal implica tener una buena dieta, de repente poderte dar la oportunidad y el tiempo de hacer ejercicio, de ejercitar tu cuerpo, de tener un buen sueño. Yo conozco personas, por ejemplo, que favorecen la idea de trabajo sobre la idea del descanso y entonces creen que son buenos porque trabajan mucho. Y esta idea, que está súper errada, ser bueno porque trabajo mucho, les lleva a veces a castigar su cuerpo de maneras que para algunos parecería irracionales y para otros muy positivo. Y parte de eso es dormirse súper tarde y despertarse súper temprano por ir a trabajar. Esto es súper negativo y habla de una persona que no tiene amor propio. Tener buenas interacciones sociales también es algo que implica ese cuidado personal. Saber cuidar tus relaciones, saber trabajar tus relaciones, entender tus relaciones y a las personas con las que convives y justamente dedicarte también un poco más de tiempo, dedicarte el tiempo que realmente mereces. Es no tener miedo de priorizarte, no tener miedo de darte la oportunidad de existir para ti. Y eso, en general, es amor propio y no es egoísmo porque a veces las personas piensan que entre más tiempo se dedican o entre más recursos incluso económicos se dedican, se convierten en personas egoístas y entonces tenemos a lo mejor padres o madres de familia que cambian de zapatos cada tres años y hijos que cambian zapatos cada tres meses. O cada mes. O cada mes. Bueno, pues igual ya hasta exageran tres meses, ¿no? Sí, de hecho. O padres o madres que, o sea, si tú eres papá o mamá y no te compras ropa por comprarla a tus hijos, no estás teniendo amor propio. En realidad se piensa, y como socialmente es remarcada la idea de que se le debe dar todo a los hijos, se piensa que uno es egoísta cuando se da la oportunidad de regalarse o de darse algo a sí mismo. Pero en realidad esto tiene que ver con el amor propio. Obviamente todo tiene sus límites, tiene su equilibrio. Por supuesto tus hijos dependen de ti. Por supuesto tienes que proveerles lo necesario. Sin embargo, parte del amor propio es que aprendas a equilibrar eso, que aprendas a darte la oportunidad de darte tiempo, de darte recursos, de prestarte más atención en todos los planos, tanto en el plano material, físico, como mental, emocional y hasta en el espiritual. De vez en cuando te regalas un retiro, de vez en cuando te regalas un tiempo de meditación, de vez en cuando te regalas una siesta en el día, ¿no? O sea, eso es parte de tu amor propio. El hecho de que tú te permitas dedicarte tiempo y de que además te generes actividades que hablan del cuidado personal. Y esto va muy de la mano, el punto que sigue va muy de la mano con esto de darte tu tiempo porque se trata de los límites. Poner límites va a ser súper importante para una persona que está trabajando su amor propio. Límites, como ya mencioné hace un ratito, en las cosas que son buenas para ti o no son buenas para ti, ¿no? En marcar asertivamente, sin lastimar a otros, lo que a ti te está afectando y que no quieres o no aceptas que hagan hacia tu persona. O incluso que tú mismo te pongas límites, por ejemplo, en el tipo de dieta que llevas o el tipo de cuidados generales que llevas. Por ejemplo, ya mencionaba Ricardo el sueño, que es importante. Entonces, tú también te debes de marcar límites de hasta dónde estás cuidando tu cuerpo, física, mental, emocional e incluso espiritualmente, ¿no? Esto va a ayudar muchísimo a que tú tengas una mejor relación, no solamente contigo, sino con las demás personas. En el caso de Ricardo que mencionaba sobre los niños, incluso ahorita se está viendo mucho que los límites son muy difíciles de poner porque los papás se sienten tan culpables de que no están socializando sus hijos en las escuelas o en las fiestas, etc. Y entonces creen los padres que necesitan tener ocupado al niño porque ahora sí que el solecito se vaya a morir si está aburrido, ¿no? Y no es así. También hay que poner límites en el sentido de las tareas, las actividades y el tipo de relación que estás haciendo con tus hijos, ¿no? O con tu pareja o incluso con tus jefes. También se está dando muchísimo que, pues, como están casi todas las personas en home office, entonces, pues, total, yo le puedo hablar a las 2 de la mañana para decirle que tengo un problema de un expediente que no encuentro a mi subordinado y me lo tiene que dar y no, ¿no? Porque mi hora... O ni se dan cuenta de la hora. O ni se dan cuenta porque ellos están... O trabajadores que no saben, perdón, que no saben de amor propio, están trabajando y no se dan cuenta de la hora, no se dan cuenta que necesitan descansar. Y entonces le hablan a sus compañeros, a sus pares o a quien sea, a las 12 de la noche porque, pues, a esa hora están trabajando. Pues ellos sí quieren trabajar, ¿no? Ajá. Ellos no están respetando su horario. Y no es algo como de no dar el plus, sino es tu tiempo para justo poderte dar el descanso necesario, poder compartir con tu familia. Entonces, los límites van a ser súper importantes porque en ellos va a radicar todo. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás generando ese pensamiento? O sea, imagínense que si tú, por ejemplo, también no te pones límites en estas ideas, ¿no? Que están de conspiración y estás viendo todas las cadenas y que el 5G y que nos están rociando coronavirus y, bueno, tanta cosa, si tú no te pones límites en ver tus redes sociales y en delimitar qué redes sociales o a qué personas las lees, a qué personas les haces caso, entonces también, pues, tu mente va a estar como enloquecida creando ideas, creando, pues, estrés que no te va a ayudar ni a trabajar, ni a descansar, ni a convivir con tu familia si es que tú ya tienes familia. Y si no, igual, si tú eres joven y todavía no eres padre o no tienes hijos, lo mismo, ¿no? Tú estás generando, por estar viendo, este, noticias o estás viendo conflictos, ¿no? En las redes sociales estás generando estrés por no poner límites a lo que tu mente, tus emociones y tu cuerpo realmente necesitan o los puede nutrir. Así es. Algo también súper importante y... Oye, estoy viendo que vamos a algo rápido, es que no nos han comentado. Ayúdenos ahí. Bueno, tenemos unos saluditos. ¿Tenemos saludos? Yo no tengo los saludos, pero cuéntenos de qué, a ver, qué, cómo ustedes practican su amor propio, denos ideas. Si se ponen límites o no. Ajá, sí. Si han fallado. Yo sí, yo sí, la verdad es que algo que yo quiero mencionarles es que esto, este trabajo es del diario, pero tú puedes agarrar y como entrar así como cuando vas al gym y dices voy a hacer la dieta y todo y entonces echarle ganas, echarle ganas y de repente pues ya como que te encarreras, ¿no? Y llega un momento en el que pasan cosas en la vida o estrés que se genera y de repente otra vez caes en la rutina negativa de pues no poner límites, no date tu tiempo, este, no cubrir los deseos, no las necesidades. Por ejemplo, a mí me fallan mucho los deseos y las necesidades. O no cuidar las relaciones personales. De repente, exacto, ¿no? Eso de las compras por internet ahorita que son lo de hoy y ajá y me la paso viendo, escogiendo ver qué voy a comprar, pues pues digo, a ver, momento, 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 deseos no, necesidades sí. Ahorita no necesito esto. Necesito cincuenta, cien tarots. Ajá. Los necesito. Necesito los tarots, no. Ahí es donde me falla. Ahí es donde me falla. Helicóptero de control remoto, lo necesito. Bueno, a ver, vamos rápido con los saluditos. Sí, mi niño interno, hay que consentir al niño interno, pero tampoco exagerar. Pero no exagerar. Andy, digo, Adi Ramí, digo, ah, Adi Juárez dice saludos, Nacho Hernández saludos, Adri Leos dice saludos, Rafa Ramos dice saludos, Dulce Rius dice saludos, chicos mágicos. Oye, ¿dónde sacas eso? Este, Dulce Rius dice, excelente tema, los límites importantes en todo lo que hacemos, muy cierto todo lo que comentan. Socorro Palacios, saluditos. Y todos los que no se animen, mándenos sus saludos. Cuéntenos cómo, cómo ejerce su amor. Ajá. Eso. Y, y, ¿dónde, dónde es su talón de Aquiles? Ajá, eso está bueno. Yo ya les conté el mío, sí, me cuesta, sí me cuesta trabajo, la verdad es que sí me cuesta trabajo. Yo creo que yo, yo creo que yo no me compro tantas cosas, no lo sé. Él al revés, ¿no? Ajá. Su, 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 tu, tu, cubrir, tu cubrir tu, este, tus necesidades incluso ni siquiera se cubren, ¿no? Ajá, no, no. No eres tan compralón. Me falta, no ven así el tacaño, pero no es que lo seas. No, es más que nada, no. No me dan ganas, o sea, como que no sé, pero ya voy a comprar las cosas que quiero. Mañana, digo, vamos a ir ahorita saliendo, nos vamos de shopping. Yo no, yo no, yo no. No, yo no. Y la próxima semana va a traer todo su haul. Su, va a traer aquí mi. Vamos a hacer un, vamos a hacer un programa de sus compritas en las tiendas, ¿no? Ajá, mi experiencia en las tiendas. Ajá. Se imagina a Ricardo así de, ah, miren esto. No me gusta, no me gusta comprar, odio comprar ropa, es como desesperante para mí, no sé por qué. No entiendo por qué, cuéntenme. A ver, si tenemos ahí dentro de, dentro del público gente que le guste comprar ropa, alza la mano. Y quien no le guste comprar ropa, alza también la mano. A ver, díganos, a ver, a quién no le gusta y a quién se le gusta comprar ropa. Pero no tiene nada que ver con el amor propio, pero está padre saberlo. Este, bueno. Otro punto muy importante, y fíjate que aquí, bueno, hay autores que lo dicen de una forma, a mí me gusta decir lo de otra. Hay gente que le gusta decir, en cuestión del amor propio, que nos protejamos de las personas tóxicas, ¿no? Más bien, yo creo, en general, no generes situaciones tóxicas. Si tú estás acompañado de una persona tóxica, quiere decir que tú también eres una persona tóxica. Quiere decir que algo, algo de ti empata, concuerda con esa persona que tú consideras tóxica. Entonces, en ese sentido, no te tienes que proteger de personas tóxicas. Tienes que trabajar tu propia persona, tienes que trabajar tu propio ser, a través de los puntos incluso anteriores, para darte cuenta que, bueno, si estás siendo una persona tóxica o no. Y en ese sentido, una vez que tú te das cuenta en qué estás siendo tóxico o tóxica, pues trabajar en eso. Ahora, amor propio no solamente es, no es, cuando te proteges, no es aislarte o ir de esas personas tóxicas. Es aprender a trabajar esa relación. El amor propio se contagia. Y la falta de amor propio también se contagia. Una persona que no se ama a sí misma, provoca problemas. Provoca situaciones conflictivas. Puede provocar peleas, discusiones. O también puede ser parte de estas personas tóxicas. No me gusta decir personas tóxicas, pero como ya lo identifican, así lo decimos. Entonces, entre comillas tóxicas, que tratan todo el tiempo de llamar tu atención, ¿no? Y que absorben tu atención y te cuentan mil problemas, diez mil problemas. Y cuando tú vas a contar tu problema, pues ya va. Dicen, ya me tengo que andar, o ya me tengo que ir a mover los frijoles, o simplemente, ay, pues te cortan la esa y te, ¿cómo se llama? Te vuelven a seguir contando su historia, ¿no? Ajá, y otra vez y se ciclan. Y si llegan a tomar esas personas y toman, se ciclan más veces, ¿no? Y se vuelven muy tóxicos. O sea, son personas que acaparan tu atención, que no te permiten fluir en una conversación. Y entonces, esto, pues no es agradable. Parte del amor propio es que tú sepas contagiar e impulsar el diálogo, por ejemplo. Que tú entiendas, justo lo anterior, ¿no? Cómo poner límites. Que tú entiendas también cómo trabajar con esa persona. Bueno, trabajar con esa persona porque no te compete arreglarla como tal. Pero sí arreglar tu relación. Entonces, ¿qué podrías hacer para poder convivir mejor con esa persona que amas? Porque al final, si convives con una persona tóxica, es porque la amas. No es porque te caiga mal o algo. Porque si te cae mal o hay algo que no te guste de esa persona, pues ¿para qué? Convives. Ni siquiera estarías conviviendo. Eso sí, sería mucha falta de amor propio. Más bien sería identificar qué es lo que te une. Y como dicen, no se cambia a la persona. Pero sí podrías trabajar qué es lo que hace que no te permitas expresarte. O sea, ¿qué mueve en ti que te inhibe? En este caso de cuando hablan más, ¿no? O qué, o sea, si es una persona agresiva y que tú estás ahí, ¿no? Que tú estás ahí. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te refleja que te permite someterte? O sea, ¿qué se mueve en ti? ¿A qué te recuerda? ¿No? Obviamente esto ya es más un trabajo de psicoterapia. Ya, de terapia, ya. Pero sí bien puedes agarrar y decir, a ver, ok, mi novio me insulta, ¿no? O mi esposo me pega. ¿Qué me mantiene ahí? ¿Qué me mantiene ahí? ¿Por qué sigo ahí? Obviamente no te gusta que te pegue, pero sigues ahí, ¿no? ¿Cómo puedes poner ese límite? Puede ser, o sea, ya, bueno, en golpes ya puede ser algo legal, ¿no? Pero en algo más como discusiones que se suben de tono y todo, es, ¿cómo puedo parar esto? ¿Cómo puedo levantar la voz de una manera en la que no sea agresiva para que también no se suba todavía más el tono? Cosas así, ¿no? Ajá. Entonces, protegerse justamente de esas relaciones. O alejarse. Alejarse. Pero sobre todo, el verdadero amor propio es el trabajarlas y entenderlas, ¿no? Sí, o sea, habrá momentos en los que ya puedes trabajar y trabajar y trabajar y no haya solución. Y entonces darte cuenta con el amor propio de que esa persona sí no puede estar en tu vida, ¿no? También. Sí, pues sí. Y, bueno, más que nada, cerrando ya el tema de protegerse de las relaciones tóxicas, también no provocarlas. Eso, dejarlo muy en claro, ¿sí? Primero analizar, es que mi relación era súper tóxica y bla, 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 pero pues sí vale la pena a veces cuestionarse. A ver, ya nos vimos al espejo, ya te diste cuenta el drama que hacías en esto o en el otro. Bueno, entonces eso también es un poco tóxico. Quizás, como tú dices, a lo mejor no debía estar esa relación, pero no solamente por la otra persona, sino porque también tú no provocaste una relación sana. Ok, entonces vamos, punto número seis y súper importante. Sí, el perdonarse. El perdonarse va a ser muy importante porque a veces somos súper juiciosos con nosotros mismos, somos muy, muy, muy estrictos y crueles. La verdad es que hay personas que hemos llegado a ser hasta crueles con uno mismo porque, pues, probablemente lo que, las decisiones que tomaste o lo que viviste o lo que no hiciste, te están perturbando todo el tiempo y le estás dando vueltas al asunto y te sientes culpable. Y entonces es momento de acabar con culpabilidades, con, pues, todo lo que tú puedes estar generando de odio hacia ti. Eso no solamente no te ayuda en la cuestión física, sino también en la emocional, sino en la mental, te va haciendo cada vez menos importante hacia ti mismo. O sea, te va dando menos valor, vas creyendo que, pues, por tus propios errores te mereces cosas, ¿no? O bien, este, que lo que tú hiciste ahorita, pues, es el resultado y entonces te tienes que aguantar de lo que estés viviendo. Entonces, el perdonarse va a ser súper importante para que tú puedas tener como, no solamente también humildad hacia, hacia ti, compasión y amor. El amor que va a generar en ti el perdonarte te va a permitir salir adelante de los problemas que te hayan estado atormentando o de los cuales no te estés perdonando. Y te va a permitir sentirte libre para, pues, no solamente experimentar tu vida de forma libre, sino también de una forma más tranquila y poder, vamos a decirlo así, explorar más tu vida, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando nos sucede algo en la vida y es, pues, triste o es doloroso y te haces responsable de eso, aunque no lo seas, muchas experiencias a partir de eso, o sea, de esa situación, que puedan ser similares o que puedan ser, pues, incluso iguales, se van a estar repitiendo y se van a estar, este, como presentando porque tú no estás solucionando ese perdón, porque tú no te estás permitiendo voltear la página. O bien, le estás huyendo a experiencias nuevas, por ejemplo, en el amor, ¿no? Y ahorita que viene lo del amor y la amistad, ¿no? Supongamos que tuviste un rompimiento muy fatal y que ya no quieres sentir lo que es el terminar con alguien o el abandono o la infidelidad o, bueno, lo que te haya pasado en tu relación y entonces te bloqueas al amor y ya no quieres saber de nadie o bien te vas al polo extremo de, pues, ahora vas a jugar con todos porque nadie juega contigo de nuevo y entonces eso, al no perdonarte esa infidelidad que tuvieron contigo y que tú crees que fue tu responsabilidad completa y que tú te, este, te, te estás haciendo como pensamientos de, de dolor, pues, hacen que tus acciones futuras sean, pues, más dolorosas incluso, ¿no? Ya no te estás permitiendo en conocer a otras personas, el atraer personas sanas que te quieran verdaderamente, ¿no? Entonces, se vuelve un panorama muy difícil. Ahora, por ejemplo, ahorita que está lo del coronavirus, ¿no? Hay personas que no se perdonan el que sus familiares hayan fallecido o que estén enfermos y entonces, en vez de decir, bueno, ok, sí tuve una equivocación, este, fuimos a una fiesta, este, no tuve las medidas necesarias, o no lo cuidé como, como se debía y lo que fuera, entonces, en vez de agarrar y perdonarte por tus acciones, no por las de los demás, sino por tus acciones, no puedes solucionar ese, 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 ese duelo, ¿no? Entonces, perdonarte va a limpiar muchísimo de tu pasado para que tú puedas comenzar uno nuevo, bueno, una nueva, una nueva etapa. Y aquí, sí, se convierte en un punto súper importante porque este proceso de perdonarnos a nosotros mismos también implica darnos la oportunidad de, pues, de entrada, de que si no podemos, podamos pedir ayuda, ¿no? Darnos la oportunidad de, de irnos a un buen proceso terapéutico, darnos la oportunidad de tener actividades o situaciones que nos permitan entender cómo funciona ese perdón a nosotros mismos y ejercerlo, ¿no? Entonces, aquí, sí, muy importante, parte del amor propio es que te proveas herramientas que te permitan perdonarte. Y finalmente, un punto súper importante, pero bueno, antes, antes me gustaría que nos, que nos comentaran acerca del siguiente punto. Ya vi que ya nos comentaron, ¿qué nos pusieron? A ver, yo, 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 yo leo los comentarios, a ver, dice, mamá, mamá, Jordi Carné dice, a mí sí me gusta comprar ropa y mi talón de Aquiles es la comida rica. Ay, sí, y a mí, por ejemplo, mi talón también, ahorita que lo menciona, son los dulces, pero ya no tanto, ya, antes sí era como muy dulce, era ahorita ya no tanto. Gaby Su nos dice, a mí me gusta comprar ropa, dice, Sara dice, sí, la culpa no es mía, yo era tóxica y tú lo sabías, ¿no? Oye, eso me sonó como, como la canción, ¿no? Ajá, como la, sí, yo creo que es por eso, ¿no? Ah, ok, sí. Bueno, Elizabeth nos dice, no me gusta comprar ropa, a mí tampoco, pero me gusta comprar anillos extravagantes, saludos Dani, de Dani. Socorro Palacios dice, hola, buenas tardes, gracias por tratar este tema tan importante para tener una mejor vida. Socorro también nos dice, ya compartí, estoy de acuerdo, es muy importante el perdón. Y Marta nos dice, hola, y luego tenemos, este, espérenme, acá tengo otro, ay, se me borró, se me acaba de borrar. Tengo hasta Marta, tengo nada más hasta Marta. Dice, hola. ¿Es todo? ¿Pero tú tenías otro, no tenías otro? No, 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 porque como que se me borran los comentarios. Sí, se me borró a mí todo. Sí, si nos saltamos de su comentario, repítanlo, porfa, porque ya se me borraron los comentarios. Y bueno. Adi, Adi Juárez. Adi dice, a mí me gusta comer cosas muy ricas, es necesidad y gusto. Bueno, hay que saber cuándo se vuelve ya deseo para que no se vuelva gula, ¿no? A mí me gustan los bombones, pues si me como un kilo de bombones, seguramente es parte de mis deseos. Exactamente, ¿no? Sí. O bien, este. A menos que sea el gatito que rescataron hace una semana, que vivió, creo que como un mes dentro de un contenedor. ¿De qué? De, creo que de China para acá. Ajá. Y vivió, le tocó caer en un contenedor de bombones y comió bombones por todo el viaje el gatito. Ay, qué bonito. No, ¿cuál bonito, pobre gato? Pues sobrevivió. Bueno, eso sí, eso sí. Sobrevivió, antes no se murió de la intoxicación de tanto, porque obviamente el alimento de los animales no es el mismo de nosotros, nuestro organismo sintetiza diferente. Ay, pero qué bueno que vivió. Sí, vivió. Ahora es un gato diabético, pero... Cancelado, ¿no? Cancelado. Va a faltar a Marta. Ah, bueno, Marta, dice, estoy en el merecimiento. Adornos de casa. A ella. Me gusta comprar aromaterapia. Me gusta comprar aromaterapia. Ay, sí, sí, sí. Sí, sí, pues fíjense que también cuando uno compra mucho de lo que es bueno, también se vuelve no sano, ¿eh? O sea, lo digo por experiencia. La cantidad hace al veneno. Ajá. En aromaterapia, pues es lo que maneja. Sí. Bueno, yo no soy aromaterapeuta, pero... Pero, bueno, ahí ya consumirlo, ¿no? Pero también el tener, por ejemplo, muchísimos, muchísimos amuletos o muchísimas lociones o perfumes. Bueno, lociones para, no sé, para cosas mágicas o simplemente perfumerías y muchísimos, o muchísimos zapatos. Muchísimo de todo es no tener amor propio. Porque si te pones a revisar por qué estás acumulando, por qué estás coleccionando o por qué, y lo digo por experiencia propia, algo te está faltando, quieres cubrir una necesidad desde el deseo y la necesidad jamás se va a cubrir porque no la estás atendiendo. No estás siendo consciente de cuál realmente es la necesidad. Exactamente. ¿No? Que quieres cubrir con situaciones a lo mejor materiales y en realidad la necesidad podría ser emocional. Exacto. Y pasa lo mismo con la comida, los que dijeron que les gusta la comida, pues puede ser eso, ¿no? Que de repente puedes estar compensando algunas cosas emocionales con comida. Que qué rico es, la verdad qué rico es, pero puede estar pasando algo así. O el comprar, no sé, autos, o el tener animales, o sea, el rescatar animales. Sí, nuestro talón de Aquiles es rescatar gatos y perros de la calle. Rescatar animales. Puede pasar que algo nos falte. Algo está faltando. Pero bueno, por lo menos ya tú dices, haces que tu deseo beneficie también a otros sin también dañarlos. Recuerden que el punto que mencioné es también no tratar de cubrir los deseos de las personas porque también jamás van a ser cubiertas esas necesidades realmente y el deseo siempre va a estar aumentando. Así es. Y pues bueno, punto final, todavía no nos vamos, obviamente vamos a platicar un poquillo más, pero el punto final de esta hermosísima lista de cosas que puedes hacer para trabajar con tu amor propio es vivir con intención. Que tu vida tenga un propósito, que tengas una intención, que te levantes por la mañana y tengas una intención de vida. Esto es importantísimo hablando del amor propio porque primero ayuda a delinear un objetivo, ayuda a que tengas éxito y este éxito ayuda a retroalimentarte y ayuda a que de alguna manera puedas, ¿cómo se podría decir? Es decir, cosechar, se podría decir como cosechar aquello que tú estás buscando y esto genera un círculo virtuoso, no vicioso, virtuoso de lo que puedes ir creciendo y darte cuenta de cómo vas creciendo día a día, cómo vas mejorando. Y el propósito hace que finalmente coseches felicidad, se podría decir, o coseches más bien plenitud, paz, todo esto positivo. En ese sentido, es necesario aprender a amarnos, aprender a entender también a quienes nos rodean y que nos rodean y a partir de eso también entender cuál es nuestro propósito socialmente hablando, personalmente hablando, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando. Entender el propósito, descubrir qué es lo que puedes lograr, qué puedes proponerte hacer en tu vida y cuál es tu misión, tu camino, etc. Para esto, pues hay un chorral de herramientas recomendable, por ejemplo, la numerología recomendable, ¿no? Sí. Para saber propósito e intención. El tarot. El tarot recomendable, la terapia. Ahí tenemos el taller de tarot en Luz Arcana y también el taller de numerología y pues leer libros, ahí tenemos la librería para ustedes disponible. Fíjense que yo estoy compartiendo, no sé si algunos vieron nuestra página de Facebook, les recuerdo que es arroba LuzArcana MX y estoy compartiendo algunos fragmentos de un libro que me pareció súper bonito, que tiene que ver justo con este tema. Lo vi hace unos meses, no más bien, hace casi un año, pero no me lo compraba porque yo decía, ahí luego, ahí luego, y tenía yo que leer otros también. Espera, rápido, porque quería preguntarles algo. Ah, sí, perdón. Me gustaría que nos compartan, todos los de mañana se levantan y qué propósito, bueno, si es que es muy personal, pues no, pero si lo quieren compartir, estaría padrísimo entender cuáles son sus propósitos de vida. O sea, yo me levanto y en la mañana y pienso, a ver, quiero hacer de esto de mi vida y si no lo has pensado todavía, hoy puedes hacer ese ejercicio que está buenísimo. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Básicamente es eso. Y justo, les digo, viene de la mano con un librito que es de Carla Méndez, me parece. Ahí lo tengo en la página, chéquenla, es arroba LuzArcana MX en Facebook. Y es un libro que paso a paso, está como muy niña, la verdad es que no, no, igual a los, a los hombres no les va a gustar muchísimo porque viene muy rosita y está como con ilustraciones para, para chicas, ¿no? Está chica. Está muy, muy girly como dicen, entonces, pero nos va trayendo un ejercicio diario y es un libro que nos va a durar un año, claro, si tú quieres hacer más ejercicios durante el día, pues te va a durar menos, pero es un libro que nos acompaña durante un año para hacer actividades, rituales o ejercicios que vayan fomentando el amor propio en ti. Y uno de los principales, bueno, de los iniciales fue el justo marcarte un objetivo de vida y que lo pongas, así como los propósitos, que lo pongas en tu, en tu, en tu espejo, en algún lugar donde tú lo puedas ver para que te vaya recordando qué es lo que, qué es lo que tú estás, este, en lo, en qué te estás enfocando. Y bien, para el final de año, tú te des cuenta si eso lo lograste o no, o en el final de tiempo que tú te lo hayas, este, propuesto. Este libro está realmente bellísimo, lástima que sí está, o sea, bueno, no, no lástima porque me gusta mucho cómo está de rosita y pastelito y todo eso, pero pues no es como para los varones que igual y no quieren ese tipo de colores. Pero si te gusta el color, pues está bien, ¿no? Ajá, pero sí, yo se los recomiendo muchísimo y si ustedes están como en una situación de cómo empiezo, estos puntos que me acaban de decir, sí, sí los quiero hacer, pero como que, ah, ese libro, consíganlo, de verdad, les va a ayudar bastante porque es algo muy sencillito que día a día van a poder ustedes realizar. Y finalmente, pues el autoestima la vamos a resumir como el resultado, bueno, digo, el amor propio lo vamos a resumir como el resultado de, pues, evaluación, de percepción que tenemos hacia nosotros mismos, de el autoconocimiento, de el tratar de alimentarnos tanto física, mental y emocionalmente, pues, de una manera amorosa, ¿no? De una manera que sea equilibrada, de una manera que nos permita sentirnos en paz, que seamos nosotros mismos, que seamos positivos para nosotros mismos y para otros. Recuerden que justo el trabajar con uno mismo te permite, pues, contagiar a otros lo que tú eres y no solamente eso, sino ir cambiando tu entorno. Así es, algo muy importante también es que cuando tú estás trabajando tu amor propio, por ejemplo, pues, ya si eres papá, mamá o algo, si estás trabajando esto, el amor propio es algo que nuestros hijos o sus hijos aprenden por, se llama aprendizaje vicario, aprenden por, vamos a decirle como por imitación, bueno, aprenden a través de verlo nosotros mismos. Entonces, si nosotros hemos cultivado bien nuestro amor propio, vamos a enseñar lo que es el amor propio de una manera adecuada, ¿sí? Aunque no estamos hablando del tema de cómo se educa el amor propio, pero sí tiene muchísimo que ver. Y en ese sentido, cuando no trabajamos bien nuestro propio, nuestro propio amor propio, nuestro amor propio, este... A mí también me gusta trabajo. Cuando no trabajamos bien el amor propio, lo más probable es que estemos educando a lo mejor desde la egolatría, cuando no está bien trabajado, desde el egoísmo, o desde la depresión, etcétera, que sería, yo creo que aún peor, o más o menos... Es igual, igual de dañino para, o sea, una persona crecida a una persona apocada es igual de peligroso para sí misma. Es verdad. Entonces, en ese sentido, hay que buscar la manera de cultivarnos a nosotros mismos para contagiar nuestro entorno de este amor propio. Y tenemos, tenemos mensajes, si nos pusieron propósitos, ¿yo? Dice, Marielena Gutiérrez, dice, buenos días, gusto en saludarlos, muy buen tema, gracias, gracias a ti, Marielena. Sara Mata, dice, mi primer propósito, ser feliz, ser empática con el planeta en general, y poder realizar mis actividades de la manera más gozosa. Está padrísimo, muy bello. Adi Juárez nos dice, yo no hago un propósito en las mañanas, pero antes de levantarme de la cama me pregunto, ¿cuáles son las razones para ser feliz hoy? Ah, eso está padre, ¿eh? Me tengo que contestar al menos una. Ahorita yo les voy a compartir un ejercicio que hago. Elizabeth, dice, me levanto pensando en que debo aprender mucho cada día y trabajar para ser feliz, y tener una casita en la playa, que yo sé que el dinero no es la felicidad, pero siempre he tenido este sueño. Pues padrísimo, claro, además algo puedes cumplir. Dice Marta Hernández, buen día, me estiro, tomo agua, medito, abro las ventanas, tiendo mi cama, hago mi ritual, y mi propósito es... Se me perdió. Es soltar y vivir. Soltar y vivir en aceptación y en vibración con mantras, conectarme con la divinidad, gracias, gracias, gracias. Padrísimo. Yo les voy a decir algo que hago, no lo hago en las mañanas, pero lo hago cada que así, cada que me llega a hacerlo lo hago. Un ejercicio de agradecimiento que le leía a un autor muy, muy, muy padre, voy a tratar de recordar el libro para poderlos compartir, pero este autor decía, el mejor ejercicio que puedes hacer es el agradecimiento a todo, ¿no? Y entonces, normalmente agradecemos cuando algo extraordinario pasa en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, que ya te dieron la beca Conacyt, que ya, este, que te lograste quedar en la universidad, que, este, te casaste, que... Que te regalaron un coche. Te regalaron un auto, que tuviste un hijo, etcétera, ¿no? Pero, no estamos acostumbrados a agradecer por cosas aparentemente sutil, bueno, nimias, ¿no? Aparentemente básicas o que ya están ahí de por sí. Desde la sábana de tu cama, ¿sí? Tu cama, tu buró, tu... que tienes luz, que tienes un foco, todo eso, agradecer todo, ¿no? Entonces, el ejercicio es como hacer un ejercicio de expansión, en el cual tú vas agradeciendo, agradezco mi cama, agradezco mis sábanas, agradezco mi almohada, agradezco las paredes que están alrededor de mi cama, agradezco mis muebles, agradezco ese libro que está ahí dentro de mis demás libros que además, también agradezco. Y agradezco, y agradezco, y entonces, hasta que te hartes de agradecer hacia afuera, de adentro hacia afuera, ya ahí le paras y listo. Y cosas, ¿no? Pero también personas. Sí, bueno, cosas, personas, todo. Tu cabello. Tu cabello, tu relación con tal persona, tus relaciones familiares, tus vecinos. ¿Cómo es tu... lo que todo? Tus uñas. Entonces, sí. Fíjense que yo, yo hace poquito, les voy a contar, que tuve un... o sea, tuve como un machucón en mi dedo, y se me lastimó como el tendón. Entonces, sin darme cuenta, unas horas después, tomé algo y sentía yo el dedo como cuando lo tienes hormigueando y ya no lo... y llegó un momento en el que ya no lo sentía. O sea, decía yo, ah, dedo, dedo. Y ya no sentía yo el dedo. Y entonces me asusté porque dije, eh, o sea, tendré algo como que me esté bloqueando la circulación, ¿no? Lo vi normal, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ya se me había olvidado agradecer la sensación. O sea, de verdad que ustedes no saben lo que es, seguramente, el ponerte a pensar que la sensación es algo básico en nuestras vidas. Es algo que te permite conectar con tu cuerpo, conectar con los demás, o sea, es algo que incluso te permite salvarte de peligros. Yo me di cuenta, o sea, bueno, yo he experimentado muchas cosas que me han hecho agradecer mi cuerpo, pero me lo volvieron a recordar, me lo volví a recordar este suceso hace un mes, porque toqué un sartén con mi dedo, no sentí el dolor, porque no tenía yo sensación por eso que me pasó. Y cuando me lo vi un poquito chichinado, dije, eh, por eso es importante y agradezco que mi cuerpo tiene sensación, porque mi cuerpo tiene terminaciones nerviosas que funcionan, ¿no? Y entonces, bueno, me dediqué, pues, ya a hacerle sanación a mi dedo para que pudiera regresar eso, pero de verdad, así de pequeñito, el tener, por ejemplo, ceja, el tener pestañas, el tener piel, aunque sea con imperfecciones, el tener un cabello, o sea, cualquier parte de tu cuerpo tiene una función. Las cejas sirven para que no te lastime el sol, las pestañas también, los párpados para que la luz no te lastime. Entonces, imagínense qué es todo, o sea, todo lo grandioso que somos y que tenemos a nuestro alrededor. Así es, y pues justamente agradecer, 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 te hace en un punto entender cuánto amas todo eso que estás agradeciendo y por ende cuánto te amas a ti mismo, ¿no? Es como una especie de conexión que haces ahí como de, ah, realmente, pues, todo esto está a mi alrededor, tanto lo material como mis relaciones, como todo, y, pues, te puedes amar a ti mismo porque si tu esencia ha atraído eso a tu vida, ¿no? Entonces, es padrísimo. Y a pesar de que tengas una vida remi, ¿no? Si tienes una vida remi, si tienes una vida así como súper de drama y así, no importa, seguramente vas a encontrar qué agradecer, siempre, siempre hay algo que agradecer. Incluso algunos problemas se agradecen a futuro, entiendes por qué sucede esa situación, entiendes por qué pasó lo que pasó y aprendes a agradecer eso también porque si no, digamos que la línea del tiempo, la línea de tu vida no se hubiera dado como se dio hasta ahora. Entonces, si todavía no llega ese momento, espéralo porque seguramente va a llegar. Y búscalo también, ¿sale? Pues, nada más rápido, antes de despedirnos, les recordamos que están disponibles, ya quedan pocos días para las promociones de este mes de nuestros talleres de, pues, tarot, numerología, sigilos, qué otra cosa, péndulo. Tenemos promoción en todos los talleres. Ya se acaban este mes, así que. Todos tienen precio de la superabundancia, que es ochocientos ochenta y ocho. Entonces, aprovechen, aprovechen porque, pues, este es el mes que les va a permitir seguir adelante con todo su año y muchos de los cursos, más bien todos los cursos, los permite incluso hacer un negocio de esos, volverse profesionales en eso y ustedes también ofrecerlo como un servicio o bien, pues, simplemente para su crecimiento personal que definitivamente es algo básico e importante en nuestras vidas. Así es, padrísimo. Pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue rapidísimo el tiempo. Y ahora sí, bendiciones. Muchísimas bendiciones. Luz en su camino. Luz Arcana Salud mental y espiritual Con ayuda del tarot y la numerología Con Valentina Arenas y Ricardo Flores En OM Radio En OM Radio En OM Radio